Chevrolet Bolt, el nuevo eléctrico americano para el mundo. Desde 1900, los ingenieros automotrices han trabajado en el desarrollo de autos con movilidad autónoma. Tal es el caso de Ferdinand Porsche, que en 1900 presentó, durante la Feria Mundial, un auto con cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda. Y así, hasta la fecha, se han ido puliendo, obviamente desde hace cinco años, con más esfuerzo y presupuesto. Y aunque General Motors se tardó mucho en el desarrollo del Bolt, le ha servido de práctica para desarrollar finalmente un auto eléctrico extraordinario. Se llama Bolt, con B de bueno, pues el híbrido actual se llama Bolt, con B chica, la razón del nombre, según la empresa, para definir toda una familia de autos verdes. Por lo que este nuevo hatchback 100% eléctrico, será la gran competencia del exitoso Nissan Leaf, el cual ya viene su renovación. Sin embargo, por ahora, el nuevo Bolt será de los eléctricos una gran opción. Y la buena noticia es que sí llega a México, para el mes de julio, por lo que ahora veamos los detalles técnicos de este nuevo auto. Su motor cuenta con un motor eléctrico de 60 kilowatts, equivalente a 200 caballos, por lo que la diversión en aceleración está garantizada, pues de 0 a 100 kilómetros por hora, lo realiza en 6 segundos. Mucho más rápido que el Camaro, a la altura de la Ciudad de México. Y sin duda, mucho más rápido que la mayoría de su tamaño, pues algo maravilloso de los eléctricos, es su inmediata aceleración. Su tecnología, su potente motor, es impulsado por una serie de baterías de John Lithium, las cuales se encuentran en un solo paquete, debajo del chasis compuesto. Tal vez, uno de los mejores chasis de General Motors, pues cuenta con 8 tipos de acero, para lograr una resistencia óptima y ligereza. Su rendimiento, sin duda el gran reto de los fabricantes de autos eléctricos, su rendimiento, pues son más sensibles al tacto del pie, que los autos a gasolina. Por lo que si eres de pie pesado, tendrás que educarte a medirlo, pues tantito de más y verás como baja la pila. Sin embargo, y muy satisfactorio, es su rendimiento, pues puedes lograr hasta 380 kilómetros con una sola carga. Que la logras de dos maneras, con un cargador de caza que tarda 8 horas y otro portátil para que lo recargues en la calle. La ruta. Para la prueba de rendimiento, General Motors diseñó una ruta espectacular en el norte de California, para llegar hasta San Francisco, y lograr los 380 kilómetros en una ruta variada en orografía, pues pasamos por las montañas, sierra y costa, donde pudimos probar su sistema de regeneración de energía, el cual es, a mi juicio, uno de los mejores del mercado, ya que en bajada regenera gran cantidad y de manera rápida. Su interior futurista. Claramente te sientes en un auto más moderno que los actuales, pues sus dos grandes pantallas, tanto la del clúster como su central, son sin duda el gran aparador donde se muestra la tecnología eléctrica, pues puedes revisar el sistema de regeneración en modos, y la pila, y su desgaste también en diferentes modos. Su confort está garantizado gracias al buen chasis, que ayuda a la suspensión y la suavidad de marcha gracias al sistema eléctrico, el cual no tiene vibraciones de nada. La noticia del precio. El precio de este Volt aún no está confirmado, pero rondará los 700 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!